Hoy se está jugando lo que le llamamos el máster, juegan los 12 mejores jugadores de cada categoría, de las 4. Y bueno, si es un sorteo y se juega cualquiera con cualquiera, digamos con el que le toca. Así que hay 48 jugadores jugando desde el jueves a la noche. ¿A lo largo del año, con el máster, las expectativas que tenías? Y es lo que venimos hablando creo que hace 6 años, siempre mejorando. La gente, la calidad de gente, la calidad de jugadores, la calidad de los torneos que cada vez son más grandes. Así que siempre superó lo que uno esperaba. ¿Qué tiene distrito? Y no sé si lo tendría que decir yo, capaz que lo tendrían que decir los chicos. ¿Vale a lo que yo pueda llegar a decir y que la gente lo conozca? Creo que acá es un lugar para pasarla bien en familia y amigos. No solo, no es un, a pesar de ser obviamente un negocio para mí, mi trabajo, es un lugar para venir a comer un asado, a jugar al pádel, a, como le dicen ellos, a merendar a las 6, 7 de la tarde, a distenderse de lo que fue el día laboral. Así que es un lugar para, un pasatiempo lindo para sacarse el estrés de semanal, digamos. Creo que de varias veces que hemos charlado, que he venido a visitarte y siempre nos han atendido de muy buena manera, coincidimos en algo. El padre realmente ha tenido desde la participación en sí, en Sunchares, un año espectacular. Sí, fíjate que ha llegado a venir gente de San Cristóbal, Humberto, Aldao, Taliba, Moiseville. Nosotros agradecidos. Porque nosotros, por ejemplo, ponemos el torneo, lo publicamos 20 días antes y en dos días llenamos todos los cupos y superamos los límites de lo que esperamos y tenemos que rechazar gente. No nos esperábamos, en realidad sí esperábamos esto, pero bueno, fue superando todas las expectativas. Y bueno, de nuestro lado, con el grupo que tenemos acá, que más que de trabajo es de amigos, siempre intentando que el lugar esté lindo, que esté limpio, que no les falte nada y bueno, que la pasen bien. Ahora a nosotros nos queda el máster y nos queda el viernes, por ejemplo, hacemos una despedida de año y que el año pasado eran 100 personas y creo que este año serán 140, por ejemplo. Así que impecable. En algún momento de la charla me dijiste que soñabas con poder traer un provincial a este lugar. ¿Existe alguna posibilidad? Y sí, 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 es la idea. Que bueno, como volvemos a lo mismo, como todo va superando las expectativas, tenemos que ir por más y bueno, veremos a qué llegamos. El año que viene quizás, este año intentamos traer un torneo de mujeres que el año pasado no teníamos, el año próximo quizás también el de veteranos vamos a hacer, mayor de 35, mayor de 45. Así que siempre innovando y que la pasen bien todos. Agradeciéndote, Huguito, y dándote la oportunidad de mirar la cámara que tiene Beto ahí, ¿qué le decís a la gente que te ha acompañado, que te mira, que te ve y que te escucha a lo largo de todo el año? Bueno, primero me da un poco de vergüenza, pero yo estoy un agradecido, que hace seis años que volví acá a Sunchale, no me esperaba. Sinceramente había gente que ni la conocía y hoy en día es amigo, entonces eso es lo que yo más valoro de todo este proyecto, de la gente que conocí que quizás desinteresadamente me ayudó a que esto sea lo que es, que mismo a mí me sorprende, es imponente. Nosotros empezamos con dos canchas de pádel y hoy está hermoso, tenemos un sector de vestuario, un sector de bar, otra cancha nueva, el césped. Venimos solo en crecimiento y espero que siga así. Estuvimos todo el año, nos atendiste siempre de buena manera, nos sentimos como en casa, así que gracias, ha sido un verdadero placer. No, gracias a vos, Víctor, nos conocemos hace muchísimos años del fútbol, de que éramos chiquitos. Yo soy un agradecido de la gente que ayuda, porque nos ayudamos recíprocamente, así que te agradezco yo también. Gracias. Gracias.